Gracias Susana Cotró, gracias al equipo técnico que nos acompaña, los amables oyentes de la Z101 Gobierno de la Tarde. Mira, hoy se desarrolló en el Banco Central, en el auditorio del Banco Central, el acto de celebración del 73 aniversario de la creación del Banco Central de la República Dominicana. El Banco Central fue creado en el año 1947, nació junto también con la creación del peso dominicano, la moneda dominicana, es un reconocimiento que se le atribuye o hay que atribuirle como quiera al gobernador de entonces, que era el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, porque fue en ese año que se creó el Banco Central, que se creó lo que se conoce como la entidad de autonomía económica del Estado y su moneda propia, que es el peso dominicano, que antes se denominaba peso oro, porque tenía respaldo en oro en las bovedas del Banco Central. En ese mismo año también se creó el Banco de Reserva de la República Dominicana, pero tradicionalmente cuando se celebra un aniversario del Banco Central, el gobernador Héctor Valdés Arbitzu aprovecha para ofrecer detalles sobre el comportamiento de la economía al mes actual o lo más reciente que se tenga, en este caso al mes de septiembre. Y dijo ahí el gobernador que el mes pasado, el mes de septiembre, la economía medida por el Producto Interno Bruto en el índice de medición del indicador económico, lo que se conoce como el IMAE, el IMAE, la economía registró un crecimiento negativo de menos 5.6%, menos 5.6%, crecimiento negativo, que es característico de la situación de parálisis que tenemos en la economía. Y ese crecimiento negativo de menos 5.6% en septiembre, cuando se lo sumamos al comportamiento de la economía en los ocho meses anteriores, es decir, de enero a agosto, tenemos que en promedio la economía dominicana, en lo que va de este año, de enero a agosto, registró un decrecimiento de menos 8.1%, menos 8.1%. Hay que tomar en cuenta que ese decrecimiento o crecimiento negativo que nos proyecta hacia final de este año una posición de decrecimiento entre un 4.5% negativo y un 6% negativo, la proyección que ha hecho, por ejemplo, el FMI es de menos 6% al finalizar este año, la proyección que está haciendo el Banco Central es de que pudiéramos tener un crecimiento negativo por el orden del menos 4.6%, 4.7%. Pero ese decrecimiento no es tan grave como pudo haber sido, de no ser por medidas de tipo monetario que han venido tomando las autoridades del Banco Central precisamente para tratar de hacer que algunos sectores se vayan restableciendo o vayan recuperándose o que por lo menos vayan recibiendo algún tipo de financiamiento de tipo blando en términos de tasa de interés para poder paliar un poco y enfrentar esta situación e iniciar el proceso de recuperación. Es así como el Banco Central decidió reducir el costo del dinero a partir de marzo de este año y cuando decimos reducir el costo del dinero es reducir las tasas de interés, específicamente la tasa de interés de política monetaria, que es la que sirve de guía hacia el comportamiento de la tasa de interés en el sector financiero, que ha bajado en el último año de 5.5% a 3%, prácticamente la mitad. Y no solo eso, sino que tenemos una tasa de política monetaria hoy día histórica, la más baja de toda la historia que ha tenido el Banco Central, 3%. Eso fue con el interés de impulsar hacia abajo el valor del dinero o el costo del dinero, mejor dicho, para financiamiento. Todo eso también ha contribuido con una reducción de la tasa de interés pasiva, que es la tasa de interés que reciben los ahorristas cuando depositan. Pero lo importante es que la tasa de interés activa, que es la tasa de interés que pagan los beneficiarios de préstamos del sector financiero, pues puedan tener tasas más cómodas y así poder acceder a financiamientos menos costosos. De hecho, este fin de semana el principal banco de la República Dominicana, que es el Banco Estatal Banco de Reservas, tiene una feria, su tradicional expomóvil va en reservas y está ofreciendo tasas de interés, señores, que oscilan entre un 6.5% y un 9%, fijas incluso en periodos de seis meses, de un año, de tres años y hasta de cinco años, sin variación. Esa reducción importante en tasas de interés para financiamientos de vehículos nuevos y hasta usados, se debe precisamente a esas medidas de facilidad de liquidez que ha impuesto la autoridad monetaria para contribuir con una mayor demanda de financiamientos, no solo para préstamos de consumo, que en este caso serían la adquisición de vehículos, sino también para préstamos de renegociación de deudas o para préstamos productivos de las micro, pequeñas y medianas empresas, o para préstamos también de alguna otra necesidad que tengan las empresas y las personas de manera individual. Ahora, la parte positiva que tiene este decrecimiento de menos 5.6% es que ya vamos por la línea ascendente de la UV que se produjo cuando se desplomó la economía en términos negativos, luego entonces seguimos los meses siguientes en negativo, pero en menos proporción, por lo tanto nos estamos acercando más ya al punto positivo. Lo digo así porque en el cuarto mes de este año, es decir, en abril, la economía sufrió una caída de menos 29.8%, menos 29.8% fue el mes en que la economía sufrió mayor profundidad de reducción en cuanto a lo que tiene que ver con la parálisis y el frenazo que ha tenido la economía. Luego entonces en los meses siguientes, menos 16.9%, menos 8.5%, menos 9.5% ya en julio, y ahora menos, perdón, si en julio, menos 7.1% en agosto y ahora en septiembre menos 5.6%. Es decir, que hemos tenido una reducción del comportamiento negativo de la economía en los meses siguientes después de abril. Entonces esa es la parte que pudiéramos decir positiva. Un crecimiento negativo de casi 30%, un crecimiento negativo de casi 17%, un crecimiento negativo de alrededor de un 10%, un crecimiento negativo de alrededor de 8.5%, un crecimiento negativo de 7.2% y ahora un crecimiento negativo de 5.6%. Quiere decir que la parte negativa se ha ido reduciendo. Posiblemente entonces en octubre tengamos un crecimiento negativo de, qué sé yo, menos 3%, por poner un ejemplo, menos 4%. Ya eso sería también un avance porque estaríamos encaminándonos hacia los números azules, o sea, saliendo de los números rojos. Y posiblemente ya para noviembre, diciembre, estemos en 0% de crecimiento o en menos 1% de crecimiento y no en menos 29% o menos 17% como llegamos a tener en meses anteriores. Eso indica que vamos rumbo a la recuperación, rumbo a la recuperación. No es que ya para el año que viene vamos a estar muy bien, excelente, no. Sino que para el año que viene ya posiblemente no estemos en números negativos, sino que estemos en números positivos bajos y entonces será necesario retomar el camino del crecimiento a partir del próximo año. Ahora, quiero hacer mención de las cuatro áreas de generación de divisas que son las áreas que nos marcan más o menos una idea de cómo va la economía en cuanto a lo que tiene que ver con los sectores de mayor producción en el país. El caso, por ejemplo, de las exportaciones. Las exportaciones nacionales, de acuerdo con el Banco Central, enero-septiembre, las exportaciones de productos nacionales, enero-septiembre de 2020, 3.247.4 millones de dólares. Eso es una reducción de menos 10.1% en comparación con lo que habíamos exportado a la misma fecha, nueve meses del año 2019, que fueron 3.613 millones. Entonces, en el caso de las exportaciones de zonas francas, en enero-septiembre de 2020, 4.288.2 millones. Eso es menos 8% en comparación con igual periodo del año pasado, cuando las exportaciones sumaron 4.663 millones. Es decir que las exportaciones de productos nacionales en lo que va este año han bajado menos 10.1% y las exportaciones de productos de zonas francas han bajado menos 8%. Tenemos el caso también del turismo, el turismo y otras áreas de entretenimiento que han sufrido una caída extraordinaria y es donde mayor énfasis se ve de pérdida de generación de divisas. En enero-septiembre del año 2019, la generación de divisas por medio del turismo fue de 5.759.5 millones de dólares. Y la generación de divisas por el turismo en lo que va de este año es de 1.992.9 millones de dólares. Una caída de menos 65.4%. Menos 65.4% en la reducción de la generación de divisas por medio del turismo. Otras actividades relacionadas con el turismo que generaron el año pasado, 2.406 millones hasta septiembre. Hoy día están en 1.130 millones de dólares hasta septiembre de este año y eso también es una reducción de menos 19.6%. En cuanto a la inversión extranjera directa, ahí se nota una caída también de la inversión extranjera directa, pero tiene de positivo que, señores, a septiembre de este año nosotros hemos captado, de acuerdo con el Banco Central, más de 2.000 millones de dólares en inversión. No sé dónde están haciendo esas inversiones, pero 2.066.4 millones de dólares inversión extranjera directa registrada hasta septiembre de este año. Eso es menos 12.8% o menos 12.6% en comparación con la inversión extranjera directa a septiembre de 2019 cuando llegamos a 2.364.4. Ahí podemos decir que eso es una noticia agradable. Cuando digo agradable es porque si bien se ha reducido un 12% la inversión extranjera directa en los primeros nueve meses de este año, tenemos un nivel de inversión extranjera bastante favorable tomando en cuenta que esta economía está paralizada o estuvo paralizada y ahora es que está en proceso de recuperación. O sea, que los inversionistas que han de venir a la República Dominicana a desarrollar proyectos hacia el futuro no han perdido la confianza en la economía dominicana, sino que por el contrario, aún sabiendo que tenemos una situación de frenazo de la economía, como está ocurriendo también en el resto del mundo, pues están invirtiendo sus capitales con la perspectiva de que nosotros no vamos a recuperar pronto, posiblemente ya a partir del año 2021. O sea, tener en los primeros nueve meses de este año más de 2.000 millones de dólares registrados como inversión extranjera directa es bastante positivo, aún cuando eso sea menos de lo que logramos en el año anterior. Y está el otro renglón, que es la generación de divisas también, que es un generador de divisas no productivo a nivel interno, porque es el fruto del esfuerzo de los dominicanos que residen en el exterior, que es el único sector que ha registrado crecimiento. En enero-septiembre de este año hemos recibido 5.849.8 millones de dólares de remesas de los dominicanos que residen en el exterior y que le envían dinero a sus familiares y amigos a este país. De eso, el 84.5% viene de dominicanos residentes en Estados Unidos, el resto procedentes de dominicanos en Europa y otros países. 5.293 millones de dólares habíamos recibido de remesas a septiembre del año pasado y esta vez estamos con un crecimiento de 10.5% en lo que va de este año con 5.849.8 millones de dólares. Mantenemos la esperanza de que la economía continúe este proceso lento, pero sostenido de recuperación, reduciendo la proporción negativa o la proporción de decrecimiento que venimos experimentando desde abril hasta la fecha. Y qué bueno que sea así, porque eso indica que tenemos ya la parte ascendente de la V, de la caída y luego entonces la recuperación hacia arriba hasta llegar a un posicionamiento de crecimiento positivo. Repito, menos 5.6% decreció nuestra economía en septiembre. Eso nos da un promedio en los primeros nueve meses de menos 8.1%. Y esperemos que al finalizar este año nuestro crecimiento, aunque negativo, esté por lo menos por debajo del menos 5% como ha proyectado la autoridad monetaria a través del Banco Central.